Música Menú de hoy lentejita, todavía falta el arrocito y lo demás. Y acá tenemos ya listo el sofrito para echarle a la lentejita. No es solamente su mal, sino es calidad. Darle una buena alimentación rica, que sea como en casa. Hay que tener la comida lista a la una, porque con los niños. Música ¿Dónde está la Patti? Acá. Hola, mi vida. ¿Cómo está? Aquí, poniéndole... Poniendo el empeño como siempre. Acá, bueno, está nuestra cocinera. Ella es mi yerna. ¿Y cómo se porta? Un cierto. Sin ella no hubiera podido esta ollita, porque ella sabe cocinar por cantidad. Entonces fue fácil abrir esta olla. Mira. Música ¿Cuánta gente viene aquí, Patti, todos los días? Mira, nosotros entregamos entre 320 y 340. Y aquí ya terminamos ya un fondo que ya está lavado. Y vamos con el segundo. Acá está la panadera. Y ella hace este rico pancito. Ah, está bueno, pues, Patti. Y tenemos un tremendo refri, Guadalupe. Genito. ¡Qué buen refri este, Patti! De mi amiga. De mi amiga de la que eres tú. ¡Aww! ¿Vamos a repartir? Vamos, vamos. Hola. Hola. ¿Cómo está usted? Estoy bien. ¡Uh! ¿Qué hoy? ¿Cómo está? No se puede. No se puede, Perú. ¿Cómo está usted? Le traemos ahí unas cositas para que... ¡Oh, qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué gusto! ¿Cómo es la Patti? Como la juifa, como la juifa. No, bien buena onda, buena onda. Bien preocupada de los vecinos y todo. ¿Viva aquí solita? No, mi papi no importa. Ah, ahí, el marido. ¿Anda bien? Sí, ahí está ahí, por ahí. Ah, está. ¿Cómo se llama? Roberto. Don Roberto. Como que está en el baño. Ah, no lo vamos a interrumpir ahí mejor. Vamos con todo nomás. Con la risa suya me río, papi. Me río, papi. ¿Qué pasó? Uh, se lo da acá a Borgas. Se lo da acá a Borgas. Y nada más que hacer que ir a buscar el de mi casa. Esto pasa a menudo. Que se lo da acá al gas y tenemos que sacarlo de nuestras casas. ¿Cuánto es lo que dura finalmente el gas? Eh, una semana. Tanto como en el horno o en las ollas. Va a ser. Y este es el que lo llevamos por allá. ¿Y llevamos cuánto tiempo en esta olla? Eh, cuando pasó la pandemia, se abrió esta olla, que hasta ahora sigue activa. Y esta olla, la gracia es que es todos los días, porque la mayoría son dos veces a la semana, porque no resiste todos los días y está todos los días. Todos los días, todos los días. Gracias a Dios, todos los días. Vamos a la entrega. Oiga, vecina. ¿Y sigue el marido en el baño? Pero, ¿cómo? Ya se ha leído la colección entera con Dorito. ¿Cómo se ha leído la colección entera? No como para dar un plato con mi amiga, pero esto es una ayuda favorable. Bendiciones para ella y para todos los que hacen este trabajo. Ale. ¿Cómo estás ahí? Es que todavía tengo pijama. Es que no salgo a la calle. ¿Y por qué? ¿Qué tenés tan atractivo ahí que no salís? ¿Y ahí viene? ¿Qué tal? No, sí, vale. ¡Hola! ¡Ay, no se nota que es pijama! ¿No se nota? ¿Cómo está ahí? Bien, ¿y usted? Sí, en todo caso, me encantaría estar así en pijama, ¿cierto? Sí, qué sé. Me encantó el espíritu aquí, ¿a la comadre? ¡Ah, buena música! ¿Y ven, dije, la hoja acá? Eh, de todo un poco. Ya. Hay que agüillar en algo. Oye, ¿y la pati? Cuéntame la pati como vecina. No, no, es que de ella, pues ya vas a que a todos los que generarán. Sí, pues con la olla común. Sí, pues igual de una pega pesada, no cualquier alance. Oye, un gusto conocerte. Igual, pues. Te ves regia con pijama, ¿ah? Me encantaría verme así. A ver, y en pijama a las dos de la tarde, me encanta. Hoy me levanté con ganas de ayudar, mucha gente está mal. Es una persona de muy buen corazón y que nos hace comida todos los días. Porque si no fuera por ella, no comeríamos. Ahí estaría, sin nada, sin comer, sin nada. Llevamos muchos meses gracias a ella comiendo. Es rica la comida, es comida de casa. No es comida de rancho ni de casa. Ver que esto está pasando y es real. Que hay mucha cesantía. Se ve, se nota. Ya ves que la gente se encalilla, lo almacena. Y gracias a la ollita, ya es algo que le está ayudando a no generar un recurso que no tiene. ¿Qué se hagan con abrir todo si no tenemos nada? No hay trabajo para los hombres, no hay trabajo para las mujeres, no hay trabajo para nadie. Y igual no, gracias a ella, no nos morimos de hambre. Mira, yo tengo una diabetes severa. Me da un poquito de vergüenza que ya perdí todos mis dientes. Estoy perdiendo. En otras pacientes, con esta cantidad de azúcar, está con un coma. Y yo digo, no siento nada, porque no me da tiempo a pensar en mi enfermedad. Pero yo digo que eso es mi motor, moverme, estar haciendo algo, algo que sea una ayuda al prójimo. Porque si yo me quedo en la casa, yo siento que ahí va a venir mi enfermedad peor. No puedo, no puedo estar quieta. A ver, Patita y Meli, aquí vamos a saber la verdad. Tiene razón el marido Meli. Buena mano, buena mano. ¿Qué es lo que más necesitan hoy día en la olla común, Patita? Mira, la verdad, las proteínas son las que más nos faltan. Porque bien, hacemos lentejita porotito, pero nosotros no tenemos ya la longaniza, la carne molida. Que se ponga la gente que nos está viendo entonces con esas cosas para esta ollita renacer. Y por usted, chiquilla, provecho. Bien. Ya, pues Mari, trate de apurarse que hay que seguir trabajando. Ah, ya, pues Pati, no me recibe. Aquí está hoy ya todo se mueve.